Y así empezamos un nuevo bloque del Cuna del Sol. Y como siempre les digo, es el escenario televisivo donde vamos a buscar a nuestros artistas y los traemos para llevarles a ustedes todo su arte. Y Catamarca es canción cuando este grupo artístico se presenta en cada escenario del país. Y digo Catamarca es canción porque ellos llevan su larga trayectoria que van marcando solidez y permanencia. Reales embajadores culturales de nuestra tierra engalanan este escenario el día de hoy. Una larga presencia esperada americanta para todos ustedes. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bueno, felices, contentos. Muchísimas gracias por la invitación a este hermoso programa que tanto lo necesitaban los cantores de Catamarca, el folclore de Catamarca. Y bueno, contentos de poder estar acá después de tantas idas y venidas, ¿no? Una larga presencia esperada decimos porque de verdad queríamos desde un principio que americanta esté aquí por la trayectoria de ustedes, por esa calidez que siempre transmiten en cada presentación. Porque son amigos y bueno, porque nos encanta lo que hacen. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nosotros siempre hemos trabajado para tratar de brindar en cualquier parte del país o donde nos toque andar representando a Catamarca el folclore de nuestra tierra y de manera responsable. Y como siempre lo decimos, con toda nuestra calidez, con toda nuestra simpatía, porque la verdad que disfrutamos lo que hacemos, amamos lo que hacemos y por sobre todas las cosas estamos comprometidos con este proyecto desde sus inicios. No hablemos más. Adelante. Todo suyo el escenario de Cuna del Sol. Muchísimas gracias. 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 Esta soledad desierta, pugna por meterse en mí y en los ojos de la santa canta un río de sangre calchaquí. Sueño con cantar en paz, pero ya no vuelvo más, solo pienso en liberar, andar gala, solo pienso en liberar, andar gala. Estas piedras son del viento. Estos muertos son del sol, famatina y no, no gasta, calopan tormentos en mi corazón. Por el río van mis ojos, hace un tiempo sin saber. Sé que se volverán torcas bajo el cielo claro del amanecer. Sueño con cantar en paz, pero ya no puedo más. Solo pienso en liberar, andar gala. Solo pienso en liberar, andar gala. También, así que por ahí anduvimos, ¿sí? Estamos peleando todavía a ver si se va a llamar el programa, ¿ah? Bueno, este tema le pertenece a Luisito Medina en una de esas tantas veces que fuimos a la Feria de la Puna. Escribió este tema que seguramente, seguramente a través de él ustedes van a conocer lo que es nuestra tierra, lo que es nuestra tierra, lo que es la casa del sol. ¡Adiós! 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 Música Viento soy, viento que vuela tallando destinos, voy Soy ese grito del alma que abriga tu corazón Soy esa lluvia de estrellas, antofagastas soy Soy donde el alma del hombre se pierde con la razón Soy donde un sutil destello de luna se hace canción Soy donde nace el lamento, antofagastas soy Quiero que todos sepan a donde vive el sol Habla del cerro blanco, archivarga, protégelo Tengo sangre jacana, vida de vida mis penas Quiero decirte hermano que mi alma es catamarqueña Quiero que todos sepan a donde vive el sol Habla del cerro blanco, archivarga, protégelos Tengo sangre jacana, vida de vida mis penas Quiero decirte hermano que mi alma es catamarqueña Quiero decirte hermano que mi alma es catamarqueña Música Tierra tapama de piedra de aloja y añapa soy Soy el alcohol de los frutos que alegra tu corazón Soy este lago del río, antofagasta soy Soy alfarero del tiempo, mi propio destino soy Soy donde el hombre que llega se vuelve con mi color Soy puna, cerro y volcán, antofagasta soy Quiero que todos sepan a dónde vive el sol Habrá del cerro blanco, archivarca, protégelos Tengo sangre jacana, vida debida a mis penas Quiero decirte hermano que mi alma es catamarqueña Quiero que todos sepan a dónde vive el sol Habrá del cerro blanco, archivarca, protégelos Tengo sangre jacana, vida debida a mis penas Quiero decirte hermano que mi alma es catamarqueña Quiero que todos sepan a dónde vive el sol Habrá del cerro blanco, archivarca, protégelos Tengo sangre jacana, vida debida a mis penas Quiero decirte hermano que mi alma es catamarqueña La, 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 la Gracias por ver el video.